¿Qué tal mi amigos? Muy buenas tardes, bonita noche, buenos días, por si ven la repetición. Estamos en la Arena San José, mi casa, ahora Arena Los Oficiales, y estamos invadiendo con lo mejor de casa, MC Reyes, ¿vale? Tenemos aquí, señorón Enigma, directo de Sinaloa, Enigma es la segunda vez que vienes, cuéntanos, ¿cómo te has sentido en este ambiente, en este ring? Muy a gusto, muchas gracias a los promotores, muy a gusto con el público, con la Arena, ahí vamos los trindos, eso es muy bueno para nuestra carrera, y representando siempre a la casa de MC Reyes, ya lo dice su anunciador, es el Vaticano de la Bicha Línea. Sí, bueno, pudimos ver de igual forma un poquito de trampa por parte del refiri, el señor León Rojo, el porro, pero pues aún así, a pesar de que parecía tres contra dos, pudieron salir con la victoria. ¿Cómo ves? Yo creo que estuvo muy acoplado y muy buena esta dupla con Sombra de Oro. ¿Cómo ves? ¿Crees que podamos tener esta dupla nuevamente o estaríamos como individual en las siguientes funciones? Ahora sí que es un gran desafío de los promotores, el señor León Rojo, un señor de años de experiencia, y respeto por su naturaleza ruta del señor, y respetamos la lucha extrema. Para que vean, señores, en Arena San José no solamente hay nostal, que hay calidad de luchadores. Un saludo, mi hermano, para despedirte. Un saludo para toda la gente, toda la oficina de la Arena San José, o junto de la MC Reyes, toda su oficina, mi casa, también para el amigo Joaquinero. Sigan su página, denle un like y comparten. Luego, y arriba enigma, señores.